Todo es amor Todo es amor Pobre un millonario tiene un amor Y hasta el diccionario habla del amor Todo es amor Que no se te olvide por favor Desde el paraíso comenzó el amor Y siguió el hechizo del amor Todo es amor Todo es amor Jóvenes y ancianos saben del amor Y hasta los marcianos juegan al amor Todo es amor Que no se te olvide por favor Desde el paraíso comenzó el amor Y siguió el hechizo del amor Todo es amor Todo es amor Pobre un millonario tiene un amor Y hasta el diccionario habla del amor Y hasta el diccionario habla del amor Todo es amor Que no se te olvide por favor Desde el paraíso comenzó el amor Desde el paraíso comenzó el amor Y siguió el hechizo del amor 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 Del amor